Chivas se atrabancó y terminó en el suelo. Con mucha dinámica y buen juego, el rebaño sagrado se llevó otra derrota en casa, ahora por 2-1 contra Santos, que desesperó a los delanteros rojiblancos y supo golpear en momentos adecuados. Los goles del encuentro fueron obra de Isaac Brizuela, apóstrofe 25, por el lado rojiblanco, y de Mateo Doria, 40 apóstrofe, y Jonathan Rodríguez, 77 apóstrofe, por los delaguneros. Ya al minuto 25, un centro de Chofis López llegó a segundo poste, donde el Conejo Brizuela estrelló el balón en Jonathan Orozco, pero el rebote lo prendió con furia para fusilar arriba al arquero de Santos. El recto final de la primera parte, al 40, tras una falta cometida por José Carlos Van Ranking, la cual le costó la amonestación, Osvaldo Martínez cobró a segundo poste, donde la floja marca Strong desalcido permitió que Mateo Doria mandara al fondo la pelota, empalmando de zurda. El gol del triunfo lo hizo el cabecita Rodríguez al cerrar la pinza tras el centro de Julio Furch, en un balón perdido por Chivas en campo de Santos y un contragolpe efectivo. Chivas se quedó con un punto en la parte baja de la tabla general, mientras que Santos llegó a 9, en la zona alta. Más noticias en MSN Pumas ya no es perfecto en Liga 1010, empató con Pachuca Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas, video de medio tiempo, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El presidente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes, medio tiempo de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán, luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo 1 Cancelar 00056 Configuración desactivado HDHQS de lo Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que Mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Morderclán, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 230 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1 38 Arribas de Go ser conflictivo, pero no se deja Pisar Medio tiempo 1 25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 037 Darwin Calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1 20 Sin Tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3 57 Harry Kane supera Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 055 Siguiente